Bienvenidos, estamos probando agua fiestas Es una nube que va buscando a la gente O a las cosas, depende de lo que nos pida Consigue todos los puntos que puedas dentro del límite de tiempo Investiga las diferentes formas de ganar puntos Uau, espera No, 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 no ¡Aquí lo tengo! Bueno, hemos conseguido un récord Ya veis, es muy fácil el juego Pero es adictivo como las pipas La verdad es que lo recomiendo que juguéis A ver qué dice Es para niños, pero está guapo Presenta Agua Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 ¿Qué me falta? ¿Puedo mojar? No, no, ese no Empapa a todos los humanos Reintentar Claro, es que había uno en la esquina ¡Ahí, ahí, asúltalos! Bien, conseguido Episodio 2 En la que la nube hace café A todo el mundo Vale, a ver, ¿dónde está el café? A ver Jijijiji Espera, déjame Jijiji A ver, ¿dónde está el café? A ver ¿En el qué hace café? A ver Ah, mira, ¿ves? Uno Dos Este no lleva café Este sí Oh, le hemos apapado Vaya, por Dios, hemos roto Salta alguien Toma café ¿Quieres café? Pues toma café Jijiji A ti también te doy café, hombre He empapado a todo el mundo de café A ti no Por si acaso Ah, mira Ah, mira, ahí está Jijiji Bien Jijiji Y desempapado Episodio 3 En la nube Que la nube hace ¿Hace? Oh, vaya Un incendio Ah, aquí está Bien, fin, continuará Ya está, fin, continuará Completa la piscina Terminado Vamos al siguiente A ver No pares de llover sobre los onzas del tiempo Papá, todos los humanos Destruye cinco coches A ver, ¿cómo? I did that Ha, 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 ha Ah, vale, así se rompe No, no, no No, no, no Vamos a intentar, vamos a intentarlo. Vamos a intentar, vamos a intentar. 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 Ah, Dios, que fallo. Vamos a intentar. 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 Llena todas las copas de vino con algo asqueroso. Lía la parda en la cocina. Haz lo que al camarero se le caiga la comida. Atrapa a alguien en la oscuridad. Vamos a intentar. Vamos a intentar. 好. Es increíble. ésло. Es increíble. Garantía. Está bonita. Gracias a ti para las pdanas. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vale, ahora... A ver, tengo que ir a por agua, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Hay que buscar al camarero. La bandidora me pone. ¡Ah! 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 Ya se ha traje de ir! ¡Ah! 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 ¿Qué va a jugar por aquí? ¡Ahhh! No voy a ir ni nada. por aquí hay que ir por aquí porque está ahí no sé dónde está no hay tres hay alguien por aquí hay que ir por aquí por aquí arriba ¿iría para arriba? ¿iría para arriba? me la juego me la jugué me la jugué no, no volver a jugar me he cazado yo pensaba que lo iba a conseguir pero no que bebé me la jugué me la jugué me la jugué Ahora vamos por otro lado. Ese ha sido muy ajustado, ¿eh? A ver qué hace este. No, 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 no. No lo veo. ¿Viene por acá? Me queda uno, ¿eh? ¿Uno o dos? A ver si sale. Bien. Terminado. Este no lo hemos hecho, a ver qué hace, qué tenemos que hacer aquí. Marca a todos los humanos. Vuelcalo todo. No. 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 ¡Ahhh! ¡Terminad! ¡Ahhh! ¡Esta fiesta está saliendo genial! ¡Y puedo presumir de mi bronceado! ¡Qué brutal! El locutor Serpia es un crack Mis huéspedes comentarán un momento ¿Qué es eso de ahí? Mi enemigo se acerca volando hacia mí ¿Quién es más tonto? ¿El tonto o el tonto que me sigue tonto? ¡Venga, intenta yo vernos encima! ¡Tu derrota será su pina! Tengo algo que decir ¡Chitón! ¡La lluvia cesará! ¡Y la acción! ¡Ah, bueno, la fiesta del doctor Serpia! ¡Que no se acabe el agua! ¡No recibas daño! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡No! ¡Me ha dado, tío! ¡Al final me ha dado, eh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo blanco! ¡A verlo! Ahora, pues fin Ahora, solucionado Esa era una charrada, pero bueno Vamos al siguiente ¡Guau! ¡Venga! No me digas que te están aburriendo las aventuras de Nubecita No, que va, es que Nubecita solo sabe hacer llover y hacer rayos ¿No debería tener Nubecita más poderes climáticos? Sí, claro, a eso iba ¿Lieve? ¡Lieve! Eso, Nubecita sabe que va Pues claro, obviamente justo eso es más decir Y entonces Nubecita aprendió a elevar ¿Por ahí iba a ir el puerto? Claro que sí Pues nada ¡No me la! La Y Nubecita, Nubecita ayuda A mi hermano gemelo Raneurus Segundo se ha metido en un buen lío Después de que defendieras tan heroicamente nuestro estanque Decidió independizarse Así de si, así sin más ¿Te lo puedes creer? Vaya familia, eh En fin, esta es las montañas de más adelante Y es que me acabo de leer El superfeel que está en peligro ¿Qué te pensabas? ¿Que era una rana parlante? ¿No iba a tener redes sociales? Primero practica tu nueva habilidad de elevar Las necesitas en el futuro Crack No, 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 no Tiene redes sociales No, no Voy a aclarar A ver Si Yo No 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 reintentar, vale ii 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 ee ii 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 Lanzo a los humanos por el precipicio Hola, yo creo que ha muerto uno, ¿eh? ¡Jajaja! No, este no, pero... Este, este, este... ¡Nubecita, nubecita, ayuda! Me llamo Raneru segundo y estoy metido en un buen lío Los humanos quieren venir a mí, tanques, si les piensan que soy una princesa No puedo permitir que me vean besando un humano ¿Sabes cuántos seguidores te debería? Por favor, te lo ruego, manténlos a raya por lo que puedas, práctico Quó más, sí, si les piensan que yo le digo ¡Que vienen los jugadores! ¿Qué? ¿Te han perdido? Ah, vale, pues ya. Manda una persona... Te veo... ¿Qué pasa aquí con estos que no les pasa nada? No. ¡Gracias! 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 A ver estos si llegan o no llegan ¡Al estanque! ¡Ah claro! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Por qué tengo que limpiar? ¿Las herramientas? ¡Ah! ¡No! ¡La encontró, tío! ¿Y el alienígena la no? ¿Qué alienígena, tío? ¿Qué alienígena, macho? Espérate, porque no sé qué alienígena es... ¡No! 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 ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Espérate, vamos a reiniciarla, ¿eh? ¡Ah? ¡Ah! 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 ¡Reintentar! Reintentar Vamos a reintentarlo porque es muy fácil Vale, una conseguida A ver Vamos a reintentar A ver Vale Vale, ahora La hora Vamos a reintentar 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde está tu nave? No sé... ¿Dónde está la nave? ¿Vale? 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 ¿Vale Bueno pues ya Bueno chicos pues esto es todo por hoy Es solamente para enseñaros el juego